Las mujeres tienen una forma eficiente y segura para transportarse en el Estado de México, las 21 unidades del Mejibús Rosa, una iniciativa propuesta por el gobernador Alfredo del Mazó. Desde el inicio de operaciones, el Mejibús se convirtió en una alternativa segura, eficiente y de bajo costo para los pasajeros del Valle de México. Con las 21 unidades rosas, estas cualidades se transformaron en beneficios exclusivos para las mujeres quienes pueden viajar en ellos acompañadas por niños y niñas de hasta 12 años. El transporte rosa es un programa que ofrece seguridad, rapidez y eficiencia a todas sus usuarias, siendo un medio exclusivo para mujeres en la modalidad de transporte masivo en el Estado de México. La primera línea en operar un transporte rosa fue la del Mejibús 1, en noviembre de 2012, el cual corre de Tecama-Caecatepec. Después, con el Mejibús 3, se extendió la cobertura a quienes viajan por esta ruta entre Chimalhuacán y Pantitlán a partir de mayo de 2013. A esta modalidad se unió el Mejibús 2 que, desde su inicio de operaciones en enero de 2015, comenzó a ofrecer el servicio rosa. Actualmente, la línea 1 opera con 7 unidades exclusivas para mujeres, la línea 2 tiene 10 unidades y la línea 3 cuenta con 4 unidades exclusivas para ellas y sus hijas e hijos. El año pasado, el gobernador Alfredo del Mazo dio el banderazo de salida de 400 unidades de transporte público con kit de seguridad de la Asociación de Transportistas G7 e informó que hasta el momento se han renovado cerca de 30.000 vehículos de transporte público que tenían más de 10 años de servicio. Aunado a ello, dijo, se cuenta con unidades de transporte que son monitoreadas en los centros de control y gestión, las cuales ya tiene cámaras de vigilancia, botón de pánico y GPS, lo que incrementa la seguridad de los usuarios y de los transportistas, al inhibir acciones delincuenciales. Indicó que también se trabaja en el ordenamiento del transporte público para evitar la competencia desleal, así como para garantizar que las empresas que brindan un servicio de transporte eficiente y seguro, lo puedan seguir haciendo. En este sentido, precisó que en este rubro se lleva un avance del 56%, lo que representa que cerca de 98.000 concesiones de transporte han sido actualizadas y renovadas. Alfredo del Mazo afirmó que en el Estado de México también se vela por el cuidado y la integridad de las mujeres mesiquenses, por ello, dentro del Plan Integral de Movilidad se contempla la implementación de un modelo con perspectiva de género en el transporte público. Con información de Estado de México.gobfoto.especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments besser a Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments Single